Y ahora sí, momento de seguir disfrutando más media tarde junto a Cami. Le pido otro aplauso a la gente, mirá. Ahí, 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 ahí. Cami, recién con las palmeritas pudimos recordar un poco tu infancia, ¿no? Sí. Trasladarnos a momentos que inmediatamente vino el recuerdo. Con los aplausos, ¿recordás esos primeros aplausos que pueden ser hasta, no sé, en una reunión familiar, tu casa? En mi casa, mis tíos. ¿Cantando, actuando, recitando, bailando? Porque uno por ahí de chico empieza a hacer como la gracia, ¿no? Sí, y hacíamos. A animarse, a... Hacíamos obras de teatro. Entonces teníamos almuerzos familiares en mi casa. Y yo subía con mis primos y yo organizaba todo. Y ya, tú vas a hacer esto. Y tenía muchos disfraces. Y después bajamos. Atención, vamos a hacer una obra. Así de ahí. Estaba amandona. Vamos a hacer una obra, por favor, atención. Y ahí hacíamos la obra de teatro. Y toda mi familia, y la obra era muy aburrida. Nadie nunca hacía lo que tenía que hacer, efectivamente. Y yo me enojaba. Se terminaba montando. No, cualquier cosa, cualquier cosa. Pero ella era muy, muy chica. Y después, siempre canté, en verdad. Siempre canté. Mi papá tocaba la guitarra, mi mamá al piano. Entonces siempre fue como... Ya, que la cami cante, que la cami cante. Pero me daba más vergüenza cantar. Porque, no sé, me daba un poquito de vergüenza. Pero ese fue mi primer escenario. Mi casa. El living de mi casa con mis hermanos chicos, mis papás, mis primos. Yo vengo de una familia súper musical. A pesar de que nadie se dedica a la música. Pero si era algo normal, cotidiano. Sí, todos tocan un instrumento. Todos cantan. Era una regla tocar un instrumento. Entonces yo tocaba la fruta traversa. Si no, no eres de la familia. No, porque mis papás creían que la disciplina no era estudiar para una prueba de matemáticas. Sino que la disciplina se podía enseñar a través de un instrumento o de un deporte. Y tenían toda la razón. O sea, a mí tocar un instrumento me ayudó muchísimo a poder ordenarme y a tener hábitos. Mucho. Bueno, así te llevó a tener el primer soldado en Argentina en septiembre. Conocer el Lunario, en México, España. Un montón de lugares que ahora que ya podemos hablar de un Gran Rex. ¿Va? ¿Qué sucede cuando pensás en el Gran Rex? ¿Te da nervios, vértigo, intriga? Sí, me da como... Ansiedad, tal vez. Es que no esperé que íbamos a estar tan rápido en un Gran Rex. Y yo tengo muy poco... Era un objetivo, ¿no? Era como llegar a Gran Rex. Tengo muy poco de carrera. Tengo muy, muy poco. Entonces, como saber que vamos a estar en el Gran Rex con un público tan bonito como el de Argentina, que siempre me recibe con tanto amor. Y nada, la firma de discos, lleno, total. Todo, como que todo ha sido muy sorprendente para mí. No me lo esperaba. De verdad que no me lo esperaba. Quizás yo tengo muy como bajada de expectativas de topas y no desilusionarme después. Como para que después el golpe no sea tan fuerte. Claro, como que mi técnica para todo en la vida es no intentar no ilusionarme tan rápido de las cosas. Aunque no me resulta muchas veces y me ilusiono igual. Pero con respecto a mi carrera, como que soy muy objetiva. Por eso cada vez que me preguntan como, ¿cuál es tu sueño a corto plazo? ¿Alguna meta? Como que no... La verdad es que no tengo como un sueño que quiera lograr. Solamente quiero seguir girando y que mi música lo pueda conocer más gente. Porque si empiezo como a... Como que siento que hay una diferencia entre metas y sueños. Siento que un sueño, el resultado de hartas metas cumplía. Y el sueño... Uno se da cuenta que es un sueño cuando ya lo está viviendo. A diferencia de una meta. Siento que la meta es un tema de hábito, es un tema de disciplina, de constancia, de continuidad. Continuidad, claro. Así lo veo yo. Entiendo que hay gente que lo vea de otra forma. Pero yo creo que mis metas son tocar, 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 perfeccionar el show. Perfeccionar más mi música. A nivel vocal ir mejorando cada vez más. Estoy muy metida en la producción de mis temas. Pero ahora quiero estar muchísimo más metida. Igual estoy en el estudio. Cada vez que estoy componiendo estoy en el estudio, ahí al lado de mi productor. Estás en la mezcla, en el mastering. Sí, sí, y escucho nueve veces. Esta capa... Y déjame escucharlo desde el teléfono y después de un audífono, después del otro, y en un parlante y en el auto. Y como que estoy... A veces igual puedo ser un poco... hincha pelotas con la forma en la que me... Pero es la única... Siento que es la única forma de poder... La obsesión, ¿no? El de estar ahí. Es que la rigurosidad creo que es la única forma de lograr las cosas. O sea, si uno se deja estar... Para mí, yo siempre he dicho que la conformidad es la madre de la pereza. Y yo no quiero estar tan conforme con lo... ¿Quieres que te encuentre? No, no, no quiero. No, no. No, prefiero estar siempre siguiendo eso, de siempre estar con hambre. ¿Podríamos llamarlo Meta o Sueño? Que de repente el año pasado en Argentina, una de las series más vistas en la televisión, tenga de cortina una canción de Cami. Sí, fue súper raro porque me llamaron, que Luciano Pereira había escrito un tema y querían que lo cantara yo. Y fue como, bueno, así, ¿qué quieren? Para esta serie y nada, estoy súper agradecida a tanto a Luciano como a la productora, a la producción y a toda la gente que estuvo a cargo de eso. De verdad que disfruté mucho como el proceso y obviamente mucha gente pudo llegar a mi música a partir de eso. Y eso lo agradezco de corazón y agradezco a toda la gente que hizo eso posible y a todos los que, nada, los que mandaron tanta buena onda y tanto apaña y apoyo. Y eso, y bueno, y la China también fue muy simpática y fue muy tierna y siempre me escribe en un amor. Entonces, que no teníamos conexión hasta que escuchó la canción y ahí empezó a escuchar mi música, así que súper bacán. O sea, grabando la escena de amor y de repente ponían tú, ¿Quién es Cami? Sí, sí, sí. Y ahí nos pusimos en contacto y siempre nos tiraba mucha buena onda y es un amor de persona. Y no, le gusta mucho mi música, así que solamente puro amor para ella. Bueno, Monstruo, Monstruo lo viviste en dos capítulos, en dos partes, ¿no? Uno que entregaste en 2019 y otro que dio la luz ahora. Hace nada, menos de una semana. Hace muy, muy poquito. Sí. Así aparece también el funeral, ¿no? Sí. Con el huesito. Encanté que le gané el huesito. ¿Qué sientes? Entonces, ahora la respuesta de la gente, el poder desprenderte, ¿no? Porque de alguna manera por ir el álbum ya lo tenías completo. O es como la calendinización, ¿no? Con el calendario que te dan para poder sacar un corte, para poder mostrar la música y está tu preciosa canción ahí guardada y quieres que suceda. Sí. Es heavy. Son harta de emociones porque Monstruo tenía... A ver, Monstruo tiene una particularidad que es muy emocional. Como cuando uno lo escucha, y especialmente si uno lo escucha de principio a fin, uno puede percibir la historia. O sea, es una historia. Y a lo largo del disco, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero al final Monstruo cuenta una historia. Y entonces cuando salió, hay dos canciones que me calan muy hondo. Una que se llama Tú siempre y la otra es Monstruo, que es con lo que termina el disco. Que son temas que yo creo que a nivel lírico es lo más profundo y lo más honesto que he escrito. En tu vida. Sí. Junto con la despedida. Esas tres. Y son como justo las más tristes, las más emocionales. No, atroz. Entonces, cuando salieron, como que no sé, me dio como mucha... me puso muy nostálgica. Me acuerdo que ese día estaba sola en mi casa y como que lloré mucho, pero no lloraba como de pena. Era como que heavy que la música también sirve como método de sanación y como método de curación. Sí, como que uno va como que depura todo. Es muy heavy lo que pasa con la música. Uno se libera de muchas cargas y se hace amiga. Yo me hice amiga de muchos monstruos que tenía. Y creo que eso es lo bonito de este disco. Porque yo creo que cualquiera que pueda escucharlo va a poder entender a lo que me refiero con esta dualidad. Con estos monstruitos que están de repente en nuestra cabeza que a veces no nos dejan dormir y que lo único que quieren es que nosotros volvamos a encontrarnos con ellos y familiarizarnos de una manera sana. Yo creo que uno nunca va a poder destruir a sus monstruos. Solamente puede domarlos y a veces puede ser amigo. A veces se descontrolan y cuando se descontrolan son momentos de crisis. Esos son los momentos de crisis que yo tengo. Yo he sufrido de ansiedad, he sufrido de angustia y ahí es cuando despiertan su lado bé y su lado feíto y su lado que no siempre es tan amigable con el ser humano. Y no nos enseñan a vivir con eso. No tenemos una cultura de salud emocional. Entonces yo creo que al ser un tema tan tabú hay que empezar a criar a nuestras generaciones con más conciencia emocional. Hablándolo. ¿Ah? Hablándolo. Hablándolo, planteándolo en la mesa, siendo mucho más conscientes. Vivimos, yo lo veo así por lo menos, cuando somos pequeños tenemos estos fantasmas y que se transforman en nosotros después en algún minuto. Entonces cuando yo pasé de mi etapa de adolescente a adulto joven, que fue estos últimos tres años, dos años, como que me encontré cara a cara a ellos y no sabía cómo domarlos, no sabía cómo integrarlos de una manera sana. Y hoy día siento que cada vez tengo mayor control de, no control, pero mejor relación con ellos. Y hablo como en tercera persona porque efectivamente es así, porque siento que todos cargamos con eso. Solamente que a veces, y como dice una de las canciones, te juro, te juro aunque soy buena también soy monstruo aunque no quiero, porque sentimos que somos nosotros como los malos o que qué me está pasando, por qué me siento tan triste. Y en verdad no, son aspectos de nosotros que nos llevan a eso. Entonces yo creo que necesitamos mayor conciencia emocional, necesitamos criar niños y jóvenes con mayor inteligencia emocional. Creo que el feminismo también impulsa eso, a que los hombres no tengan miedo de llorar y que las mujeres tengamos mayor conciencia de lo fuertes que somos. La salud emocional tiene que ser un must para todos, tiene que ser un, yo sé que en la educación hoy día tanto en los colegios, por ejemplo, por lo menos en Chile no tenemos una buena educación y eso por lo mismo estamos luchando en las calles y hay mucha gente, los estudiantes están dando la cara frente a tanta represión en las calles. Espero estar viva para ver el día donde todos tengamos una educación emocional mucho más consciente y mucho más sana. Bueno, si este disco puede ayudar un poquito a despertar conciencias, acercarlos, nada mejor también que invitarlos a que lo conozcan en vivo, ¿no? Porque como es una historia que dices de principio a fin, uno puede poner play y escucharlo completo, pero nada como vivirlo acompañándote en el escenario del Gran Rex. Así que te voy a pedir, Cami, que invites a la gente que está del otro lado, ¿no? Al público para que te acompañe en esta fecha tan importante. Bueno, este 22 de mayo vamos a estar en el Gran Rex junto a la gira Monstruo, estoy muy contenta. Monstruo significa muchísimo para mí y espero que lo disfruten. Vamos a tener invitados especiales, así que no pueden faltar, va a estar muy bonito, de verdad. Así que 22 de mayo en el Gran Rex. Cami, gracias por acompañarnos en esta... No, gracias a ti, estuvo muy rico. La once, la once. Gracias, de verdad. Bueno, así pasó Cami por media tarde, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y los dejamos con Aquí Estoy, otro material exclusivo que hizo para la pantalla de Quiero en la... No me iré...